Desde que Franco Colapinto ha llegado a la Fórmula 1 se ha encontrado con un padrino, así se le podría decir a Sergio Pérez, cada vez que hay un gran premio se les ve juntos, se le ven en buen rollo, tanto ha sido así que ha quedado demostrado en una de las últimas publicaciones que ha colocado el piloto argentino, donde ha dicho, nunca pensé que iba a vivir algo así en una carrera, gracias por tanto apoyo, somos únicos, viva México güey, es lo que ha dejado Franco Colapinto, ante esto ha respondido Checo Pérez en son de amigos, en son de que tienen un buen rollo dentro de la Fórmula 1 y más siendo latinoamericanos, sabemos que con los de Europa la tienen bastante difícil y más después de que la prensa punta bastante fuerte contra ellos, Sergio le ha respondido a Franco, dale boludo, la verdad una palabra muy característica de Argentina, se ve el buen rollo que tienen ambos, pero es que esto podría ir un poco más a lo que se viene viviendo actualmente en la Fórmula 1, se ha confirmado que Red Bull ha preguntado por el contrato de Franco Colapinto para en dado caso llevarlo a la escudería y Sergio Pérez podría ser una de las piezas importantes para que esto se pueda dar, no sobra resaltar el buen rollo que Sergio ha traído dentro de Red Bull a no ser por el último tiempo que se han complicado las cosas, Franco Colapinto podría llegar a la escudería B de Red Bull y ya tendríamos en Red Bull a dos latinoamericanos, esto también dependerá mucho de lo que haga Lobson en el resto de carreras que tiene, porque la verdad es un piloto que en el último gran premio y desde que ha vuelto a la Fórmula 1 Lobson ha tenido bastantes problemas, le gusta estar en el foco de la crítica, algo diferente a lo de Colapinto que le gusta trabajar para demostrar que tiene todo para permanecer en la Fórmula 1. ¡Gracias!